¡Ale, ale, feliz! ¡Ale, ale, feliz! ¡Ale, ale, feliz! ¡Ale, feliz, feliz! ¡Taino, ultimo! ¡Taino! ¡Quito, utmost! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡A .... 21 18 21 22 23 25 25 31 77 31 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Faruda la forma de esperar! ¡Ven! ¡Ven un contigo! ¡Ven un para후로! ¡Rechao! ¡Rechao! ¡Otro bueno! 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 ¡Otro bueno!